señoras y señores a superestrella dominicana del béisbol de grandes ligas Fernando Tatis Jr. dio positivo ante las sustancias prohibidas de la Major League Baseball ahora el béisbol está consternado y sobran los comentarios a favor y en contra como es el caso de Fernando Tatis padre y el gran pitcher dominicano Pedro Martínez pero dime tú que opinas de este descalabro cometido por esta superestrella Fernando Tatis Jr. que junto a Manny Machado y al recién llegado Juan Soto tenía con grandes planes a los padres de San Diego ¿Qué pasará en el futuro? Deja tu comentario ¿Qué pasará en el futuro? ¿Qué pasará en el futuro? ¿Qué pasará en el futuro? ¡Gracias!